Silver Key, el que sabe, sabe. Compañía de turismo, voy turisteando. Primera hora y Salsoul 99.1 presentan a Gilberto Santa Rosa, Bobby Valentín y Humberto Ramírez en Los Historiadores de la Salsa. Los Historiadores de la Salsa. ¿Qué usted aprendió en los inicios con la orquesta de Rodríguez, que estuvo muchos años? Mucho. Disciplina, aprendí mucho el estilo, cómo se tocaba en esa época y parte de eso yo lo aplico hoy en día en los arreglos que yo hago. Pero antes había una disciplina y yo admiré mucho a Tito Rodríguez, porque la industria no es como antes. Tú sabes que antes tú lanzabas un disco anualmente y ahora tú tienes que ir a paso seguro. Y yo creo que dos o tres años, una pausa, te da tiempo a pensar qué vas a hacer. Ya estoy preparando ya lo que es el disco de Salsa, que pienso ya grabarlo este año. No sé si lo pueda lanzar en este año, pero eso son los preparativos para este año. Si tú puedes definir en tu estilo, qué fue lo que tú le cambiaste ese instrumento a la hora de tú empezar a tocar, porque de momento todo el mundo quiere tocar como Bobby Valentín. Uno y dos, ¿cuáles son? Porque a mí me hacen esa pregunta y yo siempre tengo que me dicen, ¿cuál es tú? Y yo le digo, no, ¿cuáles son? ¿Cuáles son tus bajistas favoritas? Bueno, en lo latino, Bobby Rodríguez. Bobby Rodríguez. ¿Te acuerdas de Lin? Sí, Lin Torres. Lin Torres. Julio Andino. Fíjate, son estilos distintos, pero el más que me llamaba la atención, Cachao, porque es otra cosa aparte. Bobby Rodríguez, yo me acuerdo que yo jovencito iba al pavidio y veía. Bobby Rodríguez medía como 6'5". Y tenía unos dedos así, entonces tocaba el bajo de canoa y metía unas décimas. Y siempre me daba, y lo lindo que le sonaba ese bajo, tenía algo. Y entonces yo pues me he ido por esa esquina donde hago frases que me identifiquen. Si tú te pones a escuchar los discos, no, la mayoría de ellos, no todo, empiezan como una frase en el bajo. Y eso pues me da identidad y ahí me gusta que el bajo suene como si fuera una voz cantante. ¿Algún truco con las cuerdas? Las cuerdas número uno. Y entonces el primer bajo que yo tuve fue un hofner, una guitarra hofner que yo la convertí en bajo. Le puse una esponja en el puente. Me utilicé las cuerdas esas en hilo negro, eso me da un sonido más. Porque fue el que yo utilicé mayormente. Y entonces ahora conseguí un Ampeg del 1960, tengo otra serie, la primera serie. Donde ese te da un sonido más, todavía más, más corto. Hay una realidad que hay una cosa que se llama, yo tenía una trompeta, tenía la oportunidad, tenía buenos compañeros, buenos maestros, con otros mis talentos. Eso es así de fácil. Hay gente que le hace por unas cosas y otras para otras. Pero la música como tal es tan interesante que, por eso es que hacemos este tipo de preguntas. Para los músicos que nos están escuchando y ya escucharon de la boca del maestro Boy Valentín. Todas estas cosas técnicas. Porque es interesante saber. Porque a veces tú oyes el sonido de Boy Valentín y dices, ok, ese es Boy Valentín. Pero, ¿por qué es Boy Valentín? Pues ahí no está en cuenta. No puedo decir que no, porque yo fui de los primeros, 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 cuando Salsón se inició ahí en Cagu, en la carretera principal, allí, segundo piso. Y yo estoy muy agradecido de la familia Soto en mi carrera como músico y director de orquesta.